Hola, hoy día les voy a enseñar cómo forrar un cuaderno. Primeramente yo tengo minifan que es tamaño A4. No oficio también hay, pero yo tengo A4. Normalmente todas se forran con eso. Primero vamos a abrirlas. Si quiere, como es A4, solamente voy a colocar acá. Aquí está, por donde va a ir esta, esta parte. Voy a medir un dedo. Un centímetro diríamos. Y aquí también un centímetro. Y de aquí no nos importa, de aquí más. Desde aquí, la medida como llega, llegó, esta medida voy a cortar. Simplemente cojo tijeras. Y ya corté. Ahora que ya corté, voy a ver, por aquí está, para abrir el minifan. Vamos a buscar de otras formas. Porque trae acá. Trae una línea acá. Primera línea, segunda línea. En esa línea, observen, ahí está la línea. Para poder abrir. Ya lo abrí. Ahora lo que voy a hacer es, por favor, el cuerno esté limpio acá también. Y la mesa limpia. Ya. Si no, toda la basura va a jalar. Y vamos a abrirlo. Mire. Se ha abierto total. Ahora que ya tenemos total abierto. Aquí, en el centro. Aquí, donde está. Donde estuvo doblado, ahí voy a colocar mi cuaderno abierto. Ya. Estiramos, minifan. Colocamos en el centro del cuaderno. Listo. Es más fácil, tengo acá teclado. Aquí voy a colocar la cinta y voy a cortar. A ver. Voy a abrir la cinta. Y voy a colocar todo largo. Todo largo. No se preocupen porque, vamos a cortar. Tamaño que usted desee, ya. Lo cortan. Lo cortan. Este ya prendí por la... A veces uno no tenemos. Eso para... Para comprar porque realmente cuesta todo. Lo cortan. Si tienen en la mesita o en la mesa nomás, ustedes pueden... Pueden colocar la cinta. Y lo cortan. Después de eso ya jalan nomás. Ya tengo mi cinta. aquí voy a colocar primero les voy a enseñar lo primero que voy a forrar pues como ya está listo ya está listo acá tengo pues eso que corté y voy a medir acá ambos acá también voy a medir para que queden ambos lados iguales por aquí y atrás también que estén iguales aquí acá también que estén iguales y acá también por ese lado siempre hay que supervisar para que no se malo ahora simplemente vamos a doblar como debe ser y este también vamos a agarrar y vamos a doblar pueden hacerlo así como quieran y lo hacen así aquí aplasten eso sí aplasten con fuerza ya para que el poder no se vaya hacia ti no se caiga nos tenemos con fuerza aquí y con otra mano lo hacemos esta bueno para los que no saben o no saben hacerlo ahorrar pues de base y mientras tanto yo cojo miren al toque sale sale fácil se corta porque ya dejé cortado ¿no? cuidado nomás con fuerza cojan este cuaderno para que no se caiga por favor ya y después cogemos se corta tan rápido y colocamos y acá también igual cogemos y colocamos cogemos colocamos listo ahora igual volteamos por otro lado volteamos igual la calle terminamos por otro lado hacemos siempre así que minijan siempre quede bien y otra vez hacemos igual misma también pueden hacerlo así pueden hacer primera parte miren lo hacen así y coges y lo sellas lo coges lo sellas coge lo sellas por el otro lado también igual puedes hacerlo si gustas o si no como les dije pueden doblar así o si no también pueden hacerlo así y igual lo doblan lo plazas así así también cogemos colocamos ya está ahora lo que queremos es este lado queremos forrar terminarlo así 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 y y este ponemos nuestro dedo aquí y doblamos y esto también lo hacemos igual ponemos nuestro dedo aquí en la misma en la misma línea de carátula lo doblan lo doblan la un poco más hacia adentro este hacia adentro y colocamos pues que hemos colocado vamos a suave con orgullo porque si no se va a malograr también minifun voy a asegurar que las puntas se levanten ahora colocamos uno en el centro ya está listo y otro lado también igual hacemos esta si se le afloja fíjense así, si le queda bien, perfecto pero si está flojito no se preocupen, coloquen a un lado, empujen esta y jalen pues si no levanten la cinta mira como yo lo estoy haciendo y lo jalan un poquito ya está ahora igual con nuestra uñita con la uña no porque vamos a cortar no se trata de cortar doblamos cuando ya tiene ya suficiente ya sabe ya se hace más rápido todavía todavía no se trata de cortar ya está no se trata de cortar Listo, ahí está cuaderno forrado, bien forradito, miren, pueden hacer así, así, queda perfecto, ¿te dan cuenta? Ahora podemos cortar aquí para que no nos inque, porque normalmente inca, puede lastimar el ojo a cualquier persona, ¿verdad? Así se borra, espero que ustedes también borren, eso fue todo, vengan para arriba.